Se acabaron los proveedores fantasmas. Ahora contamos con un comité de adquisiciones con representantes de la ciudadanía que se encarga de vigilar cada compra y cuidar cada peso que pagas con tus impuestos. 100 días después, en San Luis hay transparencia. 100 días después, San Luis suena fuerte. Gobierno Municipal.